no sabía cómo ponerle a este canal así que le puse de un solo hola qué tal amigos del mundo de youtube de de un solo mi nombre es saúl montes y como siempre le traemos los temas que nos interesan a nosotros los salvadoreños dentro y fuera de nuestro país este día no va a ser la excepción un tema súper interesante que traemos para ustedes hermanos y amigos lejanos del mundo mundial lejano mundial que nos están viendo a través de esta plataforma de de un solo vamos a iniciar como siempre con la información que a ustedes les interesa comentarios que nos han hecho a través de esta plataforma antes que nada quiero agradecer también el apoyo que me han brindado por ahí escribí en él se dice muro va en el muro de youtube y les puse por ahí que estaba un poco enfermo pero ya estamos casi recuperándonos y gracias a todos esos mensajitos que nos ponen donde nos alientan a seguir adelante sin duda alguna no nos ha pasado nada y seguimos aquí informándoles a ustedes vamos con el tema de ese día vamos a hablar sobre las embajadas y los consulados en el extranjero cómo están tratando a los salvadoreños fuera de nuestro país vamos a hablar sobre ello acá bueno amigos antes que nada quiero decirles que este vídeo decidí hacerlo porque he recibido muchas denuncias públicas sobre el trato que tienen ustedes hermanos lejanos fuera de nuestras tierras y denuncias que son totalmente válidas de cosas que el nuevo gobierno de Nayib Bukele debe de ir mejorando poco a poco sabemos que el trabajo que está haciendo es algo que se va prolongando de manera digamos estructurada y que no es rápido que se están haciendo los cambios y que en el salvador es donde se está enfocando todo el trabajo que se está haciendo en nuestro país pero también es importante recordarles a ellos que no se pueden descuidar de lo que se está haciendo afuera de nuestro territorio nacional donde según tablas estadísticas hay más de 3 millones de salvadoreños dispersos en el mundo mundial o sea alrededor del mundo habemos más de 3 guanacos cachimbo de salvadoreños que somos luchadores trabajadores penqueadores como nos quieran llamar pero que echamos el cuero al agua en cualquier lugar donde sea porque dicen que el que es perico mucha donde quiera es verde y así somos los salvadoreños de trabajadores y no nos da pena y nos llenamos de orgullo al decir que somos salvadoreños que luchamos por nuestras familias y luchamos por el desarrollo de nuestro país pues bueno hablando sobre esto he decidido abordar este tema y hacer una serie de vídeos en el cual vamos a tener también entrevistas muy interesantes con personas que están abordando ya el tema por ejemplo del voto en el extranjero que es sumamente importante para ustedes que están fuera de nuestro país al cual tienen todo el derecho porque son salvadoreños nacidos en el salvador o hijos de salvadoreños que por sangre pertenecen a este grupo de salvadoreños que estamos como ya lo decía en todo el mundo mundial bueno he recibido varias denuncias de varios consulados y de varias embajadas del salvador en diversas partes del mundo donde no se les da a los salvadoreños el trato que se merecen el trato que los salvadoreños deberían de tener fuera de nuestro país cosas tan pequeñas como por ejemplo conseguir un dui de de identificación como salvadoreño es difícil en eeuu porque número uno ustedes que están allí saben que tienen que viajar horas a un estado donde haya una representación de salvadoreños legalmente y sobre eso también tienen que ir a conseguir toda la documentación esto es algo que está afectando a la estructura realmente de derecho a la cual tenemos todos los salvadoreños porque para conseguir un pasaporte por ejemplo he recibido comentarios que hay que ir a buscar partidas de nacimiento de las alcaldías aquí en el salvador que muchas de esas alcaldías están en el oriente están en el occidente están pero escondidas prácticamente y se tiene toda la dificultad para poder sacar algo tan sencillo como una partida de nacimiento de un padre imagínense ustedes o de una madre para identificar que su hijo es salvadoreño estas son cosas que sin duda alguna el gobierno de Nayib Bukele va a ir mejorando paulatinamente pero son denuncias que ya se están haciendo a través de las redes sociales y a las cuales nosotros les hemos prestado verdaderamente atención porque consideramos que es importante que Nayib tenga claro que necesita mejorar los consulados necesita mejorar las embajadas de El Salvador en el mundo y estamos hablando de lugares tan básicos como Estados Unidos o países tan básicos hablando en temas de migración donde los salvadoreños están migrando constantemente pero también hay países totalmente lejanos mucho más lejanos que Estados Unidos donde hay salvadoreños y se encuentran prácticamente en un tema bien delicado porque no pueden conseguir casi que nada que sea salvadoreño salvadoreños en Europa por ejemplo en Italia donde posiblemente estén viendo este video salvadoreños salvadoreños en Suiza imagínense ustedes donde dicen que nadie conoce al embajador o nadie conoce al señor cónsul que está desarrollando una política migratoria en El Salvador de salvadoreños en Suiza por ejemplo y nadie lo conoce dicen que es un profesional que tiene no sé cuántos títulos pero ningún salvadoreño no sé qué es lo que pasa es que alguien no es que saben de este señor y esto es lo que pasa o sea no dan la cara al pueblo salvadoreño pero no es que estén haciendo del todo mal las cosas sino que la gente necesita tener más acceso y más comunicación directa con estas embajadas o estos consulados para que puedan ser más sencillo todo en el ámbito de los salvadoreños salvadoreño sabemos que ustedes luchan fuera de nuestras tierras sabemos que pasan hambrunas sabemos que conseguir trabajo no es fácil pero imagínense ustedes necesitan un pasaporte salvadoreño para poder viajar a El Salvador y resulta que para sacar el pasaporte tiene que tener la partida de nacimiento de ustedes de su papá y de su mamá todavía y resulta que su mamá ya falleció hace no sé cuántos años tiene que ir a conseguir una partida de defunción y poner testigos para poder sacar un pasaporte que digan que usted efectivamente lo conocieron chulón de chiquito vea y que era salvadoreño y pues todas esas cosas de verdad que afectan a nuestros hermanos lejanos porque todo hace más grande el paquete de poder conseguir un documento tan simple como un pasaporte un documento tan simple como una partida de nacimiento un documento tan básico en El Salvador como el famoso DUI al cual todos los salvadoreños tenemos derecho que sería lo más fácil bueno aquí viene parte de la solución que acá en el canal de un solo queremos dar pero la solución para las autoridades lo más fácil sería que ellos pudieran abrir una ventana internacional que se yo algo que se llame ventana salvadoreña internacional de documentación me estoy inventando el nombre bicho pero como así tenemos que hacer acá en el canal de un solo ser creativo y que nos dé el cerebelo que tenemos para poder aportar algo a nuestro país bueno una ventana en ventana salvadoreña mundial de documentación de salvadoreños radicados en el extranjero que tal hasta se oye chivo el nombre vea bueno debería estar esa tal ventana acá en El Salvador que ustedes hagan una llamada un telefonazo internacional donde digan señores yo soy salvadoreño mi familia vivió en chirilagua por ejemplo departamento bueno no sé dónde dónde queda chirilagua bueno mi familia es de chirilagua yo tengo mi mamá y mi papá en chirilagua su número de documento es tal el número de documento de mi mamá es el número DUI tal y bueno yo quiero obtener mi pasaporte de salvadoreño y que automáticamente el sistema que vamos a tener que va a ser cachimbo nazo pues diga aunque ya tenemos identificado su nombre es don raúl hernández lópez al 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 alvarez vea entonces ok perfecto vamos a tramitarle su documentación y se la vamos a enviar vía correo electrónico o se la vamos a enviar vía bueno vía aérea la va a tener usted si fuera así de fácil conseguir toda la documentación en nuestro país yo estoy seguro que ustedes estuvieran más que felices contentos rebosantes de alegría porque todo sería mucho más fácil pero hay embajadas que complican todo y se vuelve mucho más difícil y para muestra un botón yo hice una publicación donde quería consultarles a ustedes cosas que les afectan a ustedes como salvadoreños fuera de nuestro país bueno no sé si alcanzan a leer pero ahí tengo el montón de comentarios que voy a leer dice por acá y voy a leerlo para que ustedes puedan tener un respaldo de que verdaderamente lo que nosotros estamos abordando es un problema que les afecta a muchos salvadoreños dice vamos a leer más mire amigo yo tuve grandes trabas para sacar la partida de nacimiento de mi mamá y mi papá perdida de tiempo y dinero allá en el salvador dice bueno por acá dice otro otro saludo gracias a un problema es querer sacar la doble ciudadanía ciudadana un problema es querer sacar la doble ciudadanía 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 dice aquí en los ángeles quieren que presenten un acta de nacimiento de los padres pero si tu papá es de otro país donde ni siquiera se habla español te juro que es bien difícil y peor aún que si no conoces nada del otro país extranjero yo considero que basta con la documentación del papá salvadoreño y bueno otros documentos de padres que sean mucho menores ojalá pudiera cambiar esto de lo contrario será difícil tener doble nacionalidad ahí está hasta mucho más fácil lo escribió ok perdón a ver es que a veces escriben así como dice yo vivo en maryland el consulado está en cibre spring fui a renovar mi doy y no me atendieron porque dijeron que había muchos esperando y me enseñó la lista de los que tenía anotados en el cuaderno y sólo tenía como 6 y me dijo que si quería esperar que me iba a atender hasta una de la tarde que llegue después de las 9 30 de la mañana cuando fui a renovar el pasaporte se me olvidó llevar el costo del pasaporte en efectivo y creí que podría pagar con mi tarjeta pero no me mandaron pero no me mandaron a que les llevara en efectivo o sea todo este tipo de cosas de verdad que son cosas bien risibles pero que afectan a todos los salvadoreños dice por acá edi hola de un solo queremos sacar el duey aquí en los ángeles pero es ridículo que nos pidan dos testigos sin el salvador no lo hacen dice aparte la gente no va con uno aunque anda trabajando gracias dios te bendiga bueno quieren testigos allá en la embajada del salvador en el consulado de salvador en los ángeles para que digan este niño yo lo conocí señora cuando era un pequeño yo le vi la churumpista verdad ojo yo le di ahí la boladita y si yo yo sé que es salvadoreño bueno pareciera que eso es lo que quiere es hasta ridículo literalmente bueno con sólo que alguien se identifique pienso yo soy salvadoreño mire mi planta vea salvadoreño con jota hoy hay que decir la jota hermanos hoy salvadoreño nací en el cantón el refugio por ejemplo mi mamá vive en la casa número que mi papá vive en esa misma casa también con números de documentos tales aquí está mi partida de nacimiento no la puedo ir a sacar reciente porque resulta que vivimos en eeuu y acá no está la alcaldía aún ahora pues entonces los consulados deberían de ser de verdad más accesibles porque si siguen complicando las cosas a los únicos que afectan son a nuestros hermanos lejanos bueno mucha yo creo que el vídeo de este día ha sido lo suficientemente largo como para poder llevarles a ustedes la información sustentable de todo lo que está pasando fuera de nuestro país así que de parte de todo el equipo de de un solo les quiero pedir el comentario que que les ha parecido el vídeo de este día pónganlo en la parte de ahí abajo si a ustedes le siguen afectando problemas que tienen que ver con las embajadas con los consulados bueno pónganlo en la parte de ahí abajo para que le podamos seguir sirviendo vamos a ver cómo más abordamos este tema queremos tener invitados importantes que es importante también que ustedes los conozcan así que muchas gracias por ver este vídeo acá en la plataforma de un solo mi nombre es saúl montes estuve enfermo fuera de circulación durante una semana pero ya estamos por acá con las baterías pero al al 100% acá en la plataforma de de un solo y bueno por ahí me dijeron también que sólo con la misma ropa me vestía así que voy a tener que comprarme un montón de suéter porque las camisas son las mismas mis hijos gracias por todos sus comentarios acá en la plataforma de de un solo esto fue el canal de un solo les invito a que se puedan suscribir en la parte de aquí abajo bendiciones pásenla bien pásenla excelente y no se les olvide que en el salvador tienen familia envíenles algo hombre aunque sea unas colchitas ahí o aunque sea que se yo para los frijolitos a la mamá a allá en la champita acuérdense no se les olvide muchas bendiciones este es el canal de un solo mi nombre es saúl montes y este vídeo fue gracias a noticias leídas puntocom hasta la próxima no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo